Hace mucho no hago este tipo de vídeos, pero bueno, hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Antes de empezar con el vídeo, les quiero decir que este vídeo top, está basado sobre mi opinión personal, así que si tienen una opinión diferente, escribanlo abajo en los comentarios. Bueno, empecemos. Número 7 En el primer top, tenemos a los camiones Oshkosh 1083 MTV. Los Oshkosh 1083 MTV son vehículos de transporte táctico, diseñados y fabricados por la empresa estadounidense Oshkosh Corporation. Es operado por países como Estados Unidos, Canadá, Israel, Polonia, Nueva Zelanda, etc. A lo largo de su servicio, el vehículo ha demostrado ser confiable y resistente en condiciones adversas, lo que lo convierte en una gran herramienta para las operaciones militares. En julio del año 2019, se adquirieron un total de 22 unidades al ejército argentino, para después seguir adquiriendo poco de a poco, hasta que se pueda llegar a una meta de 274 unidades. Estos vehículos tienen una velocidad máxima de 96 kilómetros por hora, una altura de 2,438 metros, su carga útil es de 4,536 kilogramos, su carga remolcada es de 9,525 kilogramos, su motor es un Caterpillar C7 Diesel Heavy Duty de 6 cilindros con control electrónico. Número 6 En el número 6, tenemos a los helicópteros Bell 407 XI. Los Bell 407 XI son helicópteros livianos, monoturbina, de propósitos múltiples, equipado con tecnología de vanguardia que lo hace idóneo para una amplia gama de misiones, con un rotor principal de 4 palas y una cabeza de rotor de material compuesto. Fue diseñado y fabricado por la empresa Bell Helicopter Textran. El Bell 407 XI ha demostrado ser excepcionalmente adecuado para operaciones en alta montaña, lo que lo convierte en una adición valiosa para las tareas de búsqueda y rescate en regiones de difícil acceso. Además, su capacidad de transporte de pacientes con cuidados de alta complejidad, carga para asistencia humanitaria y transporte de pasajeros lo hace extremadamente versátil en una variedad de entornos geográficos. En enero del 2023, se compraron 6 helicópteros, 3 para el ejército argentino, y los otros 3 con configuraciones particulares a la Fuerza Aérea Argentina. Este helicóptero tiene una altura de 3,56 metros, su longitud es de 12,7 metros, su peso máximo al despegue es de 2,722 kilogramos, está equipada con un motor Rolls-Royce 250 C47EB-8, que le permite alcanzar una velocidad de crucero de hasta 133 nudos, y está dotado de una avanzada aviónica Garmin G1000 H&P, que mejora la seguridad de las operaciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad. Número 5 En el número 5, tenemos al Lockheed P-3 Orion, el Lockheed P-3 Orion es un avión de patrulla marítima desarrollado a finales de los años 1950, por la compañía estadounidense Lockheed, usado por armadas y fuerzas aéreas de distintos países del mundo, principalmente para patrulla marítima, reconocimiento, guerra antisuperficie y antisubmarina. En octubre del 2023, se compraron 4 aviones P-3 Orion para la Armada Argentina, la compra incluye un P-3 de la versión N, enfocado en SAR y apoyo logístico, y 3 unidades P-3 de la versión C, para reconocimiento, prometiendo aproximadamente 17.000 horas de vuelo, y asegurando operatividad por al menos 15 años. El P-3 C Orion, destaca por su extenso rango operativo de 1,500 millas náuticas, alrededor de 2,780 kilómetros, y capacidad de vuelos de 12 horas, elementos claves para patrullar y resguardar la soberanía marítima de Argentina, incluyendo su territorio antártico. Número 4. En el número 4, tenemos al RBS-70 de nueva generación. El RBS-70 de nueva generación, es un sistema absorber de defensa aérea portátil de corto alcance, diseñado y fabricado por la empresa sueca SAAP. Está basado en la RBS-70, con el sistema de nueva generación avistamiento de alta precisión, inmejorable oferta y la dirección del láser unjamable. Se caracteriza por un despliegue rápido y versátil, junto a opciones de integración en varias plataformas. Se puede utilizar en su configuración Manpaps, así como en aplicaciones bajo control remoto e integrado en vehículos. En el año 2022, se compraron estos sistemas a las Fuerzas Armadas Argentinas, recuperando una de sus capacidades perdidas. Entre sus especificaciones, tiene un alcance efectivo de 220 a 9.000 metros, tiene una cobertura de 0 a 5.000 metros, su tiempo de recarga es de menos de 5 segundos, es compatible con todos los misiles del RBS-70. RBS-70 Número 3 En el número 3, tenemos al C-130 Hércules. El C-130 Hércules, es un avión de transporte táctico medio pesado, propulsado por cuatro motores turbohélice, fabricado y diseñado en los años 1950 por la compañía Lockheed Martin. El Hércules es el principal avión de transporte de muchas Fuerzas Armadas del mundo, ha prestado servicio en más de 50 países, en sus cerca de 40 versiones y modelos distintos, en incontables operaciones militares, civiles y de ayuda humanitaria. En febrero del 2023, se incorporó un C-130 H a la Fuerza Aérea Argentina, para reemplazar al C-130 BTC-60, que fue dado de baja hace mucho tiempo. Entre sus características específicas, tiene longitud de 29,8 metros, una envergadura de 40,4 metros, una altura de 11,6 metros, su peso máximo al despegue es de 70,300 kilogramos, su planta motriz son cuatro turbohélices allí son T-56 a 15, que produce una potencia de 3430 watts cada uno. Número 2. En el número 2, tenemos a las municiones merodeadoras ERO. Las ERO son una familia de municiones merodeadoras, o drones kamikaze, son diseñados y fabricados por la empresa israelí Uvision Air. En el 30 de diciembre del 2022, Argentina firmó un acuerdo de compra de estas municiones a la empresa israelí, que serían del tipo ERO 120 y 30. La ERO 120 es un sistema de merodeo de rango medio para objetivos personales, vehículos livianos y misiones antitanque, que porta una carga de 4,5 kilogramos, tiene un alcance de más de 60 kilómetros y una autonomía de 60 minutos. Y por su parte, la ERO 30 es un sistema de munición táctica antipersonal o antimaterial, optimizado para las demandas de la guerra asimétrica moderna y diseñado para ataques de precisión contra objetivos más allá de la línea de visión. Tiene una carga de 0,5 kilogramos, un alcance de más de 15 kilómetros y 30 minutos de autonomía. Número 1 En el último top, tenemos a los aviones DAS 62 MPP. El DAS 62 MPP, es un avión plataforma multipropósito para misiones especiales, como misiones de vigilancia, búsqueda y rescate, desarrollado por la empresa austríaca Diamond Aircraft. El avión destaca por su alta capacidad de carga, tecnología compuesta probada en campo, y sistemas de aviónica de última generación, incluyendo el Garmin G1000 Siglas Cockpit, y un piloto automático GFC 700 completamente integrado. En julio del 2023, se confirmó la compra de este avión por parte del Ministerio de Defensa de Argentina. El avión tiene una altura de 2,82 metros, una longitud de 9,19 metros, una envergadura de 14,55 metros, su peso vacío es de 1,590 kilogramos, su motores son 2 Austroengineer 330 motor turboalimentado de combustible para aviones de 2,0 litros, con inyección common rail y 180 caballos de fuerza y sistema de control de palanca única EQ, su velocidad máxima de crucero es de 356 kilómetros por hora. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Antes de terminar, quiero decirles a la gente nueva del canal que se suscriban, ya que 94,5% de los que ven mis vídeos no están suscritas al canal. Bueno, suscríbanse al canal y compartan el vídeo, y nos vemos en la próxima, adiós.